Música Los saludamos a todos ustedes desde la Alcaldía de Itagüí, iniciando este mes del adulto mayor. Les damos la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüí, ciudad de oportunidades. Alcalde, ¿cómo se encuentra? Lusa, un saludo para usted, para todos los televidentes. Así es, el mes de agosto es el mes del adulto mayor. Desafortunadamente los tenemos hoy a todos en casa por esta pandemia, pero queremos decirle que desde Itagüí estamos esperando que prontamente puedan estar nuevamente en los hogares de los recuerdos, norte y sur. Hacer esas actividades de los grupos descentralizados y hacer todas esas salidas pedagógicas con nuestros adultos mayores, que son aquellos que nos tienen todas las enseñanzas, los que conocen toda la historia de nuestra ciudad. Así es, alcalde, y es que preferimos extrañarlos solamente un tiempo y no para siempre. Y por eso les pedimos a todos los adultos mayores que se sigan cuidando en su casa, que sigan guardando todas las medidas de bioseguridad, porque pronto podremos abrazarnos nuevamente. Y tenemos muy buenas noticias para ustedes en esta semana. Alcalde, hablemos del nuevo hospital con que cuenta Itagüí. Luz, nosotros acabamos de entregar 2.000 metros cuadrados en la zona norte del municipio, en la Comuna 4. Ahí es donde queda el Parque de la Familia, ese gran espacio público de toda la Comuna 4, pero que tiene todos los servicios hospitalarios. Y es que tomamos una decisión ahora en época de pandemia. El Hospital del Sur, Zona Sur, en el sector de San Pío, va a quedar un hospital COVID, que recuerda que semanas anterior llevamos una gran cantidad de camas y camillas para que este hospital quede con la especialidad COVID y toda la otra comunidad pueda ir a este hospital del Sur, Zona Norte, a recibir los otros servicios. Lo hicimos articulado con el área metropolitana, con la Gobernación de Antioquia, porque lo que queremos es que Itagüí, en lo que tiene que ver con salud, pueda tener una atención rápida. A eso le hemos apuntado en nuestro plan de desarrollo Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Maravilloso, y es que esto es lo que consigue el trabajo en equipo. Veamos la nota. Continúan las grandes noticias en Itagüí. Esta vez la Alcaldía entregó el nuevo Hospital del Sur, Zona Norte. Una obra que brindará más oportunidades en salud a toda la comunidad itagüiseña. Veamos. Estamos entregando la sede norte del Hospital del Sur, con 2.000 metros cuadrados y una inversión de 9.500 millones de pesos en todo el corazón de Santa María, en la Comuna 4, sobre la avenida Santa María, cercana también a la central mayorista de Antioquia. Aquí atenderemos los diferentes espacios, las diferentes áreas de salud y en la zona sur, en el Hospital del Sur, en San Pío, atenderemos todo lo que es COVID. 40 camas, 30 camillas con especialización COVID, articulando toda esta red hospitalaria que hemos hecho con la Clínica Antioquia, con el Hospital San Rafael, para 39 camas UCI y más de 100 camas de atención. En este espacio podremos atender alrededor de 65.000 personas al año. Aquí entonces estará todo lo que tiene que ver con odontología, con atenciones y citas prioritarias, pero aquí no habrá nada de hospitalización. Por eso seguimos generándole oportunidades a todos los itagüiseños en materia de salud. Estamos felices porque gracias a esta nueva sede estamos brindando oportunidades de acceso a servicios de calidad en salud, a servicios humanizados, a servicios que dignifiquen a la población itagüiseña. Estamos muy comprometidos, toda la parte asistencial, incluyendo médicos, odontólogos, auxiliares de enfermería y enfermeras, como también la parte administrativa, en el apoyo y en el cuidado a los pacientes, que es nuestra razón de ser. Cada día nos hemos fortalecido más, reconocemos que hay momentos difíciles, pero todo se ha superado, gracias a ese apoyo de la administración, de todas las partes. Quiero resaltar esa labor, ese compromiso, así como lo llevamos en algún momento a la serenata, es reconocerle a ustedes esa labor, ese esfuerzo como servidores públicos, que están sirviéndole a la comunidad itagüiseña con todo el amor, a cada uno de ustedes que les toca estar en el frente primero de batalla, y así como a nuestros policías, como a la defensa civil, como a los bomberos, ese personal médico del hospital. Gracias, infinitas gracias en nombre de todos los itagüiseños. Agradecidos con todas las entidades que participaron, con la gobernación de Antioquia, con el área metropolitana, con la alcaldía municipal, y todas sus secretarías que de una u otra manera se vincularon a este maravilloso proyecto. Gracias a los itagüiseños por confiar en nosotros, y que seguiremos haciendo obras para el beneficio de la comunidad, pero en especial obras que lleguen a temas sociales, que podamos cumplir con ese tejido social y darle oportunidades a la gente de Itagüise. Muchas gracias. Ya conoces la nueva página web www.coronavirusitagüise.com que creó la alcaldía de Itagüise para mantenerte informado? Ingresa ya, con información veraz, oportuna y actualizada, conocerás los casos barrio por barrio y medidas preventivas para contener la propagación de la COVID-19 en Itagüí. Recuerda www.coronavirusitagüí.com La información a tu alcance. Itagüí, ciudad de oportunidades. Bueno, Luz, itagüiseños, nosotros hemos conformado una mesa ambiental en el sur del Valle de la Urrá para preservar las áreas protegidas, especialmente la de Itaires, que es uno de nuestros pulmones y uno de nuestros espacios emblemáticos. Veamos la nota. Ahora Itagüí hace parte de la mesa de áreas protegidas urbanas del sur del Valle de la Urrá. Conozcamos de qué se trata todo esto. En la actualidad manejo el programa de guardabosques. Hoy nos encontramos reunidos precisamente para que estamos estableciendo una mesa de conservación de áreas protegidas por parte de todos los municipios del sur del Valle de la Urrá. Esta mesa está integrada por los municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella, Envigado e Itagüí. Las áreas protegidas en el municipio de Itagüí están conformadas actualmente por dos áreas. Una área protegida urbana denominada Itaires y una área protegida rural denominada Distrito de Manejo Integrado. Cada una de estas áreas está a cargo de una autoridad ambiental. Para la área de Itaires, que está ubicada como área protegida urbana, es el área metropolitana. Para el caso del área rural, la autoridad ambiental es ejercida por Corantioquia. Las áreas protegidas son sumamente importantes para nuestra localidad debido a que es una localidad que tiene muy poca extensión. Dentro de las áreas protegidas tenemos gran riqueza de fauna, de flora. Estas áreas protegidas para su manejo se han logrado hacer una declaratoria. A través de la declaratoria permite que estas áreas se mantengan con un carácter administrativo. Adicionalmente, dentro del área protegida, en las dos áreas protegidas, tenemos unos instrumentos que son los planes de manejo. Los planes de manejo son los documentos técnicos que nos permiten administrar estas áreas protegidas de una manera adecuada. Y es que la protección de nuestros recursos ambientales tiene que ser una prioridad. Alcalde, y a propósito de eso, cuéntenle a los itagüiseños qué pasó el domingo. Lo vimos con una vara en la mano en la noche en medio del diluvio. Luz, así fue. Recibimos unas denuncias ciudadanas en las horas de la tarde, donde se veía color rojo toda la quebrada Doña María. Inmediatamente activamos a todos los grupos. A la Secretaría de Medio Ambiente, llamamos al área metropolitana, los que protegen todo el tema ambiental. A empresas públicas de Medellín y a la policía. Nos fuimos con pica en mano a levantar los MH y las cajas de las empresas, porque identificamos ese sector donde se estaban haciendo esos vertimientos ilegales hacia la quebrada Doña María. Un vertimiento con color rojo. Por eso, nosotros seguiremos trabajando, porque no podemos permitir que nos contaminen nuestras quebradas. Proteger nuestro medio ambiente es la prioridad. Alcalde, ya hemos visto muy activo en los últimos días con distintos ministros y dirigentes a nivel nacional. Cuéntenos de estas gestiones. Así es, Luz. Hemos tenido unos contactos permanentes con los diferentes ministros. Nosotros agradecemos al senador Carlos Andrés Trujillo y a la representante de la Cámara, Nidia Marcela, que nos han hecho ese puente con el Gobierno Nacional. Esta semana tuvimos reunión con el ministro de Salud en el PMU para mirar todo el tema metropolitano, pero también tuvimos reunión con la ministra de Justicia, la ministra de Educación y la ministra de Transporte para muchos temas de interés para nuestra ciudad, temas como MetroPlus, temas como la Autopista Sur, temas como la cárcel, el centro penitenciario, La Paz, temas como los colegios, que es otro de los temas que nos ha preocupado. Entonces, hay una buena relación con el Gobierno Nacional para poder bajar todos esos proyectos a la ciudad de Itagüí. Los niños también tienen un lugar en Itagüí y por eso existen programas como Manbrú, que buscan proteger y promover sus derechos. Así es, Lusa. Ese es uno de los programas que tiene la Secretaría de Gobierno en contra del reclutamiento de menores. Miremos la nota. Manbrú, este es otro cuento, es una estrategia de la Secretaría de Gobierno para quitarle jóvenes a la delincuencia y generar más oportunidades de aprendizaje entre los niños y jóvenes itagüiseños. Veamos. Manbrú, este es otro cuento, es la estrategia de prevención contra la utilización y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos ilegales que se ejecuta en la Administración Municipal desde el año 2017. Durante esta pandemia lo que estamos haciendo es llevando a los estudiantes, a cada uno de los 52 que están inscritos en el programa, un kit de trabajo en casa que incluye dos cartillas con las cuales se va a fortalecer el trabajo que se hace desde la formación específica, formación en derechos de los niños, formación en las actividades que ellos quieren además realizar, como son el tema audiovisual, maquillaje artístico y todo eso se va a hacer de manera virtual y teledirigida. El objetivo es fortalecer en ellos su conocimiento sobre los derechos de los niños, las niñas y el trabajo del territorio de paz y de convivencia. A mí me gustan son las actividades lúdicas. Lo que buscamos es fortalecer los entornos protectores, que realmente ellos puedan saber cuáles son los riesgos a los que están expuestos y saber decir que no a todo lo que les sea un acto delictivo a lo que los estén invitando. Me gusta por el crecimiento de los niños, que siguen con el seguimiento personal y académico de ellos. Jóvenes y prejóvenes también me gustan mucho. Entiendo que yo tengo cuatro niños, todos los cuatro están estudiando, gracias a Dios, y me gusta que sigan con el proyecto. A mí lo que me gusta de Mambru es que el programa es muy divertido y didáctico. A mí me gusta los padres que siguen apoyando mental y psicológicamente a los niños para seguir adelante en esta pandemia tan difícil que es para todos. Y a todos los adultos mayores de Itagüí, queremos enviarles un abrazo, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud por todas sus enseñanzas y exaltarlos durante todo el mes en los distintos medios de comunicación de la alcaldía. Alcalde, ¿usted tiene abuelos? Lusa, desafortunadamente ni a mis abuelos ni a mis padres los tengo vivos, pero tengo viva a mi tía, Guillermina, tiene 91 años. Este mes está cumpliendo 91 años, a quien le envío un saludo muy especial porque también he restringido la visita a ella, así como muchas personas lo han hecho con sus abuelos. Queremos exaltar a nuestros adultos mayores y reconocerlos. Miremos la nota. Inicia el mes del adulto mayor y por eso nos vinimos a conocer a una de las adultas mayores más importantes de nuestra ciudad. Ya la van a conocer con sus 100 años, Cándida Betancur. Veamos. Nací el 7 de junio de 1920 en San Antonio del Prado. Yo estaba en la fila del carro y él me divisó y él decía que él no se casaba, es que decía que él no se casaba, que los que se casaban eran los bobos. Entonces cuando él me divisó, es que dijo, esa va a ser la mía. A los 14 meses me dijo, nos casamos. Él dijo, usted verá si nos casamos, pero yo no lo quiero sino un poquito. Fue eso no importa, el otro poquito me lo ganó yo. Así fue, nos casamos y eso fue Ave María. Ese hombre en 43 años no tuvimos un problema, nadie me creerá. Yo me acuesto muy tarde, porque yo sí me acuesto, yo estoy durmiendo muy poquito, pero oímos, rezamos el rosario, sigue la misa. Eso sí, no me pierdo las noticias. Y diario, compro el periódico. La gente dice que más barato es plata, pero eso no, es mía. Y el periódico me hace, y el médico me dijo, tanto que lee el periódico, le tiene esa mente viva. Yo leo sin gafas. Diario, compro el periódico. La gente dice que más barato es la plata, pero el médico me dijo, la tiene la mente buena porque lee mucho. Yo a las 10 de la noche estoy leyendo prensa. Fundaron el hogar de los recuerdos y fui a que me recibieran. Y había una doctora que ya el diablo le debe haber cortado una pata. No, me vio y me dijo, y me dijo, no, yo no la recibo. Ah, sí, oiga, si me sobran puestos, la recibo. Y ahí mismo cogí un carro y me fui para la alcaldía de Itagüey. Y le dije a usted que viene a hablar con el alcalde. ¿Qué le pasó? Dije, no. Le dije esto y esto. Entré y le dije, vea, no me reciben en el hogar de los recuerdos y que se sobran puestos. Dijo, ¿por qué? Le dije, yo no sé. Ahí mismo llamó. Me pasa la señorita Gloria. Me recibe ya mismo a Cándida Betancur. Ya mismo me la recibe. Y entonces fui. Y ya ella formal y yo estaba seria. Claro, después de que ella no me recibió. Y apenas ya vio que yo me fui para... Yo ahí mismo cogí un carro y me fui para la alcaldía. Yo no he sido boba. Y allá, yo me he pasado muy bueno en el hogar de los recuerdos. Esa es una segunda vida de uno. Esa fue la historia de Cándida Betancur y del trabajo también que se viene realizando desde la alcaldía de Itagüí. Por eso, los adultos mayores hacen parte de esta ciudad de oportunidades. Hola, soy Mariana Escobar. Bienvenidos a Notaventuras. El día de hoy vamos a hacer un móvil que sirve para decorar tus espacios preferidos o especiales. Los materiales son... Los materiales son... Tijeras Nylon Decoraciones Cartón Y hojas de color. Primer tip. Piensa en un tema que puedas realizar. Por ejemplo, si eres mujer, puedes hacerlo de arcoiris, de unicornios o cosas así. Y si eres hombre, puedes realizarlo de carros o de lo que quieras. En este caso, yo elegí un tema galáctico. Como la galaxia es de mujeres y hombres para que todos estemos felices. Primer paso. En las hojitas de colores, haz el tema que elegiste. Y si tú empezaste a dibujar, para que queden tus figuritas iguales, puedes calcar las figuritas. Por ejemplo, yo hice una estrellita y para que me pueda quedar igual a la otra, la voy a poner en el papel. La voy a remarcar con el lápiz y quedan listas las dos estrellitas del mismo tamaño. Segundo paso. Recorta las figuritas con mucho cuidado. Tip número dos. Para realizar la base de tu móvil, puedes recortar figuritas eumétricas. Por ejemplo, cuadrados, círculos, triángulos o más. En este caso, yo hice un triángulo. Tercer paso. En el cartón, dibuja la figura que elegiste para tu base. Y después recórtalo y píntalo por ambas caras. Cuarto paso. Si tienes un cartón plano, hazle agujeros. Y si la tienes, por ejemplo, de caja de huevos, pues qué bien porque te adelantaste este paso. Quinto paso. Quinto paso. Recorta diferentes largos del nylon para que así tu móvil quede más divertido. En el nylon, pega las figuritas que son iguales para que así queden frente a frente. Tercer tip. Pega las figuritas con diferente distancia para que así le des un toque personal. Séptimo paso. Introduce las tiritas por los agujeros del cartón. Último paso. Pon tu móvil en el lugar especial o en el lugar que tú quieras con ayuda de un adulto. Adiós. Nos vemos en el próximo NotiAventuras. Te invito a que te sigas lavando las manos cada dos horas. Cuidar a tu familia y mantener limpias tus manos. Y usar el tapabocas frecuentemente o las veces que salgas. Adiós. Bien, Orgullo Empresarial no vamos a hablar solamente de una compañía, sino de muchas que están siendo apoyadas por la Alcaldía de Itagüí para salir adelante, sobreponerse a la crisis y prestar sus servicios y productos a todo el mundo. Así es, Lusa. Nosotros creamos la Dirección de Desarrollo Económico que está en cabeza de Daniel González, que nos acompaña hoy en el programa. Esta dirección la creamos porque queremos seguir fortaleciendo a todo el sector empresarial. En Itagüí tenemos 13.500 unidades productivas. Pero vamos a decirle, Daniel, ¿cuáles son esos cuatro grandes proyectos que tenemos incluso en el marco de pandemia, pero también de fortalecimiento empresarial? Gracias por la invitación al programa y permitir contarle a la comunidad itagüiseña y al gremio empresarial lo que estamos haciendo. Tenemos una gran noticia y son los créditos, que es esa gran alianza que se firmó con CrearCop y Covelén, donde hay unos periodos de gracias de seis meses y la alcaldía está cubriendo los intereses de esos seis meses. Así pues, los empresarios podrán capitalizarse y empezar a pagar sus créditos el otro año, alcalde. Daniel, es importante entonces, estos créditos le sirven a los micro y pequeños empresarios de nuestra ciudad, con créditos entre 1 y 17 salarios mínimos, es decir, entre 900 y 15 millones de pesos. Una gran oportunidad para los empresarios itagüiseños. Invitamos entonces a todos los emprendedores itagüiseños a revisar el sitio web y los teléfonos que aparecen en pantalla para enterarse cómo pueden acceder a estos beneficios. El segundo punto es para los emprendedores y es esa gran alianza que hemos firmado con el SENA y el Fondo Emprender por 2 mil millones de pesos para apoyo a los emprendedores en sus ideas nacientes, pero además a esos emprendedores que se crearon este año y no han podido desarrollar sus ideas debido a la pandemia. Daniel, es que el SENA es un gran aliado para nuestra administración. Este es uno de los temas, el Fondo Emprender, pero también le estamos entregando ese lote. Vamos a hacer un hub de innovación en ese gran espacio para darle capacitación a todos los itagüiseños. Seguimos trabajando para darle oportunidades a los itagüiseños. En tercer lugar, les quiero contar que se realizará en Itagüí el primer foro internacional de economía naranja enmarcado en la economía creativa, que es nuestra línea número 12 del Plan de Desarrollo. Allí vamos a tener invitados de México, Argentina, Panamá y Perú con unos actores locales, alcalde, actores itagüiseños del área metropolitana y en compañía de la Cámara de Comercio. Daniel, Itagüí tiene muchas industrias creativas y culturales que pueden ser ejemplo para muchas otras ciudades, no solamente de Antioquia, sino de todo el mundo. Por eso ellas estarán también enmarcadas dentro de todo este trabajo que estamos haciendo. Daniel, pero yo sé que usted nos tiene una gran noticia que se ha guardado para el final y se trata, alcalde, de la participación destacadísima de los empresarios de Itagüí en Colombia Moda. Cuéntanos de eso. Así es, Lusa. Y es que apoyamos a 20 empresarios de nuestra ciudad para que estuvieran en la feria más importante a nivel internacional de moda, y es Colombia Moda, donde hubo 400 participantes. De esos empresarios, 20 son itagüiseños, 2.000 oferentes, 2.000 oportunidades de relacionarse comercialmente y más de 33 países han estado en esta feria, alcalde. Notas entonces que de 400 participantes de todo el país, Itagüí pone 20. 20 personas, 20 empresas, 20 talentos itagüiseños, orgullo de nuestra ciudad. Veamos la nota. Queremos agradecer primero que todo al alcalde de Itagüí, señor José Fernando, al personal de Desarrollo Económico, la dirección, por la gran oportunidad de poder estar en la plataforma de Colombia Moda 2020. Hemos tenido mucho apoyo del personal de la alcaldía, los organizadores del evento, total apoyo de parte de ellos. Colombia Moda es una feria muy importante. Nos toca en estos momentos hacerla virtual y nos pueden ver a nivel de muchas marcas grandes. Estamos como en el mismo nivel de las marcas grandes, entonces la competencia está en nuestros productos y pues hombre, no va a darle con toda en esta plataforma virtual. Mi marca nació en el municipio de Itagüí y actualmente me encuentro en el centro de la moda, uno de los sectores más importantes de la industria textil del municipio de Itagüí. Mi marca es dirigida al personal masculino, manejo la línea de camisetas y jeans. Nuestra marca es una marca que lleva 13 años en el mercado, dirigida a un mercado objetivo inicialmente masculino, ahora nos hemos ampliado al mercado femenino y de dotaciones, atendiendo las diferentes necesidades, tanto a nivel general de moda, como el tema de empresarial y la pandemia del COVID. Estamos haciendo también productos como los tapabocas y trajes de bioseguridad. Hemos contado totalmente con el apoyo del alcalde José Fernando, con el apoyo de Daniel González de Desarrollo Económico y todo su equipo. Adicional a que nos están apoyando con la Feria de Colombia Moda, también nos están apoyando con la generación de recursos para la reactivación de los distintos empresarios. Es una gran oportunidad de expandirnos, de trascender fronteras. Yo creo que es una oportunidad para mostrarle al mundo entero quiénes somos los paisas y en especial quiénes somos los confeccionistas de Itagüí, del centro de la moda. Hemos sido pioneros en todo el país de productos de excelente calidad y una confección extraordinaria, entonces aquí tenemos la oportunidad de mostrar todo lo bonito que tenemos. Es un orgullo para nosotros ver a estas empresas itagüiseñas participar de Colombia Moda y es que hemos hecho un compromiso, fortalecer la vida de la moda, fortalecer el sector empresarial textil y todas las empresas itagüiseñas. Por eso queremos recordarle ese eslogan o ese trabajo que hemos venido haciendo nosotros, Itagüí le compra Itagüí. Seguir fortaleciendo nuestras empresas es lo más importante para nosotros. Alcalde, y es que ahora no solamente Itagüí le compra Itagüí, sino que también Itagüí le vende al mundo. Y esa es la respuesta que tenemos desde la Dirección de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Itagüí, para que todas las empresas, todos los emprendedores y comerciantes de nuestra ciudad tengan más oportunidades. Y es así entonces, desde esta vitrina que muestra con orgullo los colores, las celas y la moda de Itagüí para el mundo, que despedimos la emisión de este programa y nos vemos la próxima semana. Pueden seguir toda la información oficial de la Alcaldía de Itagüí en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!